¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡Al suelo! ¡Nunca! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡No me acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! ¡No es mi columna! Mirad, huellas de ruedas. Alguien vino por aquí. ¡Eh, mira ahí arriba, en la colina! Veo una torre o algo. Esto es otra cosa. Oye, Víctor... Ah, tu hermano insistió en un 4x4 con cabrestante. Así que pagaste el cabrestante, pero no la suspensión. Ya está. ¡Eh, es importante! Fuera de la carretera, podría llover y a pararse. Seguro que... ¡Eh, con calma, chico! ¡Eh! Entonces, Nathan, dices que Avery, Tim y los grandes piratas, dieron sus tesoros y aparecieron aquí porque... porque exactamente. ¿Quién sabe? Para protegerse, tal vez. Las autoridades británicas iban cerrando el cerro. Claro. A lo mejor, él los ayudó a desaparecer. A ver, el tipo tenía claramente un truco para esconder cosas. Vamos. No. Fue un esfuerzo valiente. Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. Tengo grandes planes para este cabrejo. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Eh, son ruinas de la época de Avery. Bien, eso debería servir. Sam, mira. Es el símbolo de Christopher Condent, capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. Entonces, Avery recluta a capitanes piratas... ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje. Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje.